Bienvenidos a todos, mi nombre es Nico y esto es Viral. ¿Están listos para ver los 5 videos más vistos de la semana? Bueno, comencemos. Dicen que la mejor pizza está en Nueva York, pero a mí no me dijeron que las ratas también les gusta tanto la pizza. Miren, miren. Bueno, 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 esta rata parece tener bastante hambre. ¡Qué fuerza! Bueno, parece que fue a buscar ayuda. Tiene comida para una semana. Muchas veces gastamos dinero en cosas que más adelante dejamos de utilizar, pero este hombre acaba de invertir sus mejores 250 dólares en algo que le sacó mucho, pero que mucho provecho. ¿Qué será? ¿Qué será? A ver... Y ahí está el amigo, y sigue, la utiliza para lo que sea, sacar la basura. No, le sacó el mejor provecho a sus patinetas. Cariño, ¿puedes ir a comprar algo al supermercado? ¡Claro que sí! ¡Ah! ¡Se queman las empanadas! ¿Puedes quitarla del horno? ¡Claro que sí! Siempre lo amigo con la patineta, ¿eh? Hoy habrán escuchado el dicho que dice Estás más loco que una cabra. Bueno, la verdad, yo no lo entendía muy bien hasta el día de hoy. Bueno, este video es algo muy asombroso. Vean, vean. Bueno, bueno, ¿qué vemos acá? Cabras encima de un árbol. No, chicos. La verdad es que pensaba que lo había visto todo, ¿eh? Pero después de esto... La pregunta es, ¿cómo hicieron esas cabras para subirse arriba de ese árbol y tener tanto, pero que tanto equilibrio? ¿Será verdad esto? No sé, no sé, ¿eh? Y ahora mismo les voy a enseñar un video para que tu novia nunca, nunca desbloquee tu celular. Chicos, se los recomiendo. Es muy efectivo. Y ahí están felizmente dormidos. La parejita. Bueno, ella dice, esta es mi oportunidad. Ahí tengo su celular. Esta es mi oportunidad para... Para ver su celular. Vamos a probar. El dedo. Vamos con otro dedo por acá. Ay. Pero, ¿qué dedo es? ¿Qué dedo es? Bueno, no importa. Da igual. Y claro, mira lo que pasa ahora. Ajá, ¿eh? Ajá, ¿eh? Este dedo. No lo tenías, ¿eh? Muy bien. Bueno. Uno puede perder la cabeza de vez en cuando o puede tener un mal día. Pero creo que este chico se pasó. Dios mío. Miren esto. Ahí está la banda tranquilamente cantando la canción de Katy Perry, me parece. Sí. Y observen al guitarrista. Ahora. Como que no agarra el tono, me parece. ¿Qué pasó? ¿Y el público mirando esto? ¡No! ¡No! ¿Qué está haciendo? ¡Wow! Creo que el amigo tuvo un mal día, ¿eh? Bueno, chicos, hasta aquí los 5 videos más vistos de la semana. Mi nombre es Nico, esto es Viral y nos vemos hasta la próxima. ¡Chau, chau!